Sol Naciente de Camilaca Vamos a bailar Esta es una primicia ¡Feliz cumpleaños de la linaja! ¡Callaíto! ¡Vamos, Willy Juanillo! ¡Se prepara para el año! ¡Evento Suanillo! ¡A laíto! ¡Ahí están los rezarines! ¡Por Ovella! ¡Callaíto Fernández! ¡Oye, pero! ¡Como baila, como baila! ¡Vamos bailando! 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 ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Lo bailan por allá! ¡Lo bailan por aquí! ¡Porque son más! ¡Sos naciente! Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta tendencia Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta tendencia Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Fumos los culpables de nuestra separación Fumos los culpables de nuestra separación Tú por caprichoso, yo por orgulloso Fumos inocentes, muy tiernos en el amor Tú por caprichoso, yo por orgulloso Fumos inocentes, muy tiernos en el amor Y tiernos en el amor Otra primicia 2016 De la orquesta Soy la cinti De Camilaca Es el sencillo De los muchachos Son la cinti De Camilaca De Camilaca ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahí están los señores alfuerados Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta demora Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta locura Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Somos los culpables De nuestra separación Somos los culpables De nuestra separación Tú por caprichosa Yo por orgulloso Tú no es inocente Tú no es donde el amor Tú por caprichosa Yo por orgulloso Yo por orgulloso Tú no es inocente Tú no es donde el amor Tú no es donde el amor Tú no es donde el amor Aleluya Aleluya Esos pañeritos Ese pasito Vamos, Willy Rosa, rosa Música Música Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta ternura Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Después de amarnos con tanta locura Después de querernos con tanta locura Ahora nos decimos adiós Adiós, adiós, adiós para siempre Adiós, adiós, adiós para siempre Somos los culpables de nuestra separación Somos los culpables de nuestra separación Tú por caprichosa, yo por orgulloso Fumos inocentes, muy tiernas en el amor Tú por caprichosa, yo por orgulloso Fumos inocentes, muy tiernas en el amor Muy tiernas en el amor Los pañuelos, los pañuelos Nos damos la botecita Son la siente De Caminaca Vamos, José Os voy a hablar aquí Vamos, Sanzorado Ayuda En esta santa siente de Caminaca Vamos, Diego Vamos, Diego Gerardo Jario A la nación de Cantarabes A la nación de Cantarabes A la nación de Cantarabes Vamos, Miran y Bache Virgilio Cervantes El día Ya me contaron que andas hablando Volver a mí, no sé por qué Ya me contaron que andas hablando Volver a mí, no sé por qué Todo el año que tú me hiciste ¿Acaso ya no se has olvidado Todo el año que tú me hiciste? ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Olvídame, insolente ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Olvídame para siempre Olvídame para siempre Andas hablando Ya me contaron Ya andas tratando Que tú me contaron ¡Viva la edición! ¡Otro éxito! Esa carita De inocente ¡Gosa, gosa! Ya me contaron Que andas hablando Volver a mí, no sé por qué Ya me contaron Que andas hablando Volver a mí, no sé por qué ¿Acaso ya no se has olvidado El daño que tú me hiciste? ¿Acaso ya no se has olvidado El daño que tú me hiciste? ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Con tu carita de inocente Olvídame para siempre ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Olvídame para siempre Olvídame para siempre Es el estilo Es el trabajo musical De estos maestros Son nacientes ¡Gueca, milenca! ¡Gueca, milenca! ¡Anaíba! Ya me contaron Que andas tratando Volver a mí, no sé por qué ¿Acaso ya no se has olvidado ¿Acaso ya no se has olvidado El daño que tú me hiciste? ¿Acaso ya no se has olvidado El daño que tú me hiciste? ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Olvídame para siempre ¿Qué desesperada resultaste? Con tu carita de inocente Olvídame para siempre Olvídame para siempre Olvídame para siempre Alberto Mamadi Producción es Alberto Vamos en el corriendo Todo el Perú Catla Alequina Cogegua Culaca Pulgo Zapateadito Es una primicia Eso Son la siguiente Deca, milenca De ellos Hemos terminado Hace mucho tiempo Como el sol Nuestro amor Al retrasarlo Hace muchos años ¿A quién te fue que yo te vengo? ¿Por qué, por qué buscarme? Por eso hoy me he tenido Soy soltero Soy soltero Vivo feliz Como el sol A quien me fue que yo te vengo Tanto que porque buscarte Por eso hoy me he tenido Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Otra privilegio Que contento Me siento ¡Qué contento me siento! ¡Hemos terminado! ¡Qué mucho salgo, chingada! Soy soltero ahora Y hago lo que quiero Otra privilegio ¡Colicia! ¡Coquemus Sanchas! ¡Vamos profesor Mario Limache Jesús Hingaro ¡Vamos líder! ¡Éstor Buenca! Hemos terminado hace mucho tiempo nuestro amor Afronta sueños hace mucho sueño ¿Apiendes por qué llamo a mí? ¿Apunta por qué mis penas? Por eso yo te guido Soy soltero mío feliz ¿Apiendes por qué llamo a mí? ¿Apunta por qué mis penas? Por eso yo te guido Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero El siluautista Estas canciones Para que colecciones Trabajo musical Esmeralda Cárdenas Otra primicia ¿Apiendes por qué llamo a mí? ¿Apiendes por qué llamo a mí? Por eso yo te guido Soy soltero, soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero En el siluautista, hago lo que quiero Con esta primicia Con esta primicia Con esta primicia Cuando una moria se va, no tienes para llorar Aquí te va, no tienes para llorar Aquí te vas para gozar Cuando una moria se va, no tienes por qué llorar Aquí te vas para gozar, que no vas a aprovechar Cuando un amor ya se va, no tienes por qué llorar La vida es para gozar, no tienes por qué aprovechar Cuando un amor ya se va, no tienes por qué llorar La vida es para gozar, no tienes por qué aprovechar ¡Ah! ¡Vamos ahora! ¡Oy, oy! ¡Jalaíta! ¡Sí, sí! ¡Y del bolso! ¡Vamos y del bolso! ¡Zapateadito! ¡Vámonos! ¡Oy, oye! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vamos bailando! ¡Vamos ahora! ¡Zapateadito! ¡Mueve la cintura! ¡Esos sombritos! ¡Vamos bailando! ¡Muévase, muévase! ¡Soldaciente! ¡Soldaciente! ¡De Camilaca! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Es el estilo! ¡Originaría! ¡De los creadores! ¡De los carnavales! ¡Soldaciente! ¡De Camilaca! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba los hombres Ese pañonito ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esos sombritos ¡Mueve el topo! ¡Muévela, muevela, muevela! Hombres y mujeres se van bailando Hombres y mujeres están batiendo ¡Eso! ¡Vamos, maestros! Son naciente Son naciente De Camilaca De Camilaca ¡Jalaíto, jalaíto, jalaíto, jalaíto! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¡A ver! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Rocendo poca! ¡Mueve tu culo! ¡Mueve tu culo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu güe! ¡Mueve tu güe! ¡Mueve tu huecito! ¡Jalaíto! ¡Eso sí! ¡Vamos Gerardo! ¡Se ha parqueadito! ¡A la Higo aquí! ¡Vamos señores alberados! ¡Señores moridos! ¡Los hombres están ganando! ¡Vamos señores marcarines! ¡Muébase! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadena! ¡Ese pasito! ¡Vamos bailando zapateadito! ¡Vamos bailando zapateadito! ¡Con prosa! ¡Janaíto! 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 ¡Vamos chicos! ¡Esto es! ¡Son las siete de Camilaca! ¡Para qué más! ¡Eso! ¡Ey! ¡Se nota la diferencia! ¡Porque nos ponemos estilo! ¡Galía! ¡Galancia! 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 ¡Gal frying! ¡Galancia! ¡Gal montero! ¡Galancia! ¡Gal Elsha! ¡Oye! ¡Mayores arriba! ¡Tomen su cervecita!